La República del Perú nunca ha estado en un problema como el actual y como en toda herida infectada, la PUS sale hasta por las ventanas del Palacio de Gobierno. Pedro Pablo Kuchinsky hizo oficial su renuncia a la presidencia de la República del Perú luego de una sesión de consejos de ministro, tras un año y siete meses de gobierno. El 28 de julio de 2016 asumí, por mandato del pueblo, la presidencia de la República. La cual he venido desempeñando, dando lo mejor de mí, a pesar de la constante obstaculización y ataques de los cuales he sido objeto por parte de la mayoría legislativa desde el primer día de mi gobierno. La crisis presidencial se dio a raíz de la difusión de un conjunto de videos propagados por Fuerza Popular donde se exhibe al ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Guiufa y a los congresistas del bloque de Kenji, el menor de los Fujimoris, ofreciendo obras a cambio de votos para evitar la vacancia. Te recibe Fujimori, te dice apóyame, quiero que me apoye en mi libertad. Luego te recibe el presidente de la República. ¿Qué más? Entonces tú tienes 5 chambitas de 5 o 3 chambitas de 100 y vas a manejar la mesa. Vas a manejar contactos, le vamos a quitar la administración. Bien dicen que un pueblo sin memoria está condenado a repetir su historia. Y hoy, 18 años después del gran escándalo de los Vladivideos, nuevamente una cámara escondida y la compra de congresistas reveló la corrupción en su máximo esplendor. Y como dijo Pedro Pablo Kuczynski en el mensaje a la nación, Dios bendiga al Perú. Muchas gracias, buenas tardes, que Dios bendiga al Perú. ¡Gracias!